No puedo esperar amarte más, necesito expresarte lo que siento Y es que yo no dejo de pensar en esa linda carita que me mata Y es que tu dulzura me hace tan feliz cuando estoy cerca de ti, de ti Puedes pensar de que estoy loco, por la verdad no me hagas caso, no te equivocas No me importa ni lo que piensen de mí, pues si estoy loco por ti Loco, loco, es un roquito de amor, loco, loco, tu corazón en un millón, loco, loco Estoy loquito de amor Vente mamita que te quiero besar, dame un beso en la boquita que me quiero enamorar Tú me vuelves loco solo con pasar, llámela por tu nivel para contigo estar Vente mamita ya no pierdas el tiempo, vente mamita que me estoy muriendo Loco, 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 estoy loquito de amor Loco, 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 tú eres un enumí, loco, loco Es un loquito de amor Es que me tienes loco Y yo lo quiero todo Tanto el Perrusen Y Guati Y Gabón Es que producen Venezuela Loco, loco Es un loquito de amor Vete mamita ya que yo te quiero amar Es un loquito de amor Dame un besito en la boquita Pa' llévate a mi casita Y decirte lo que siento Y es que yo quiero estar contigo Es un loquito de amor Dame un besito, dame un besito mi amor Es un loquito de amor Loco, loco Es un loquito de amor Loco, loco Que tú eres una en un millón Loco, loco Es un loquito de amor Estoy loquito de amor, mi vida Ven y dame un besito Juan Andrés